Hola amigos y amigas, les saluda Marisol Jiménez, yo soy docente del Pilares Facundo Cabral. Estamos muy contentos y muy entusiasmados de que se hayan interesado en nuestras actividades en línea para sobrellevar este confinamiento. Todos sabemos que por cuestiones de salud hemos tenido que estar en casa más tiempo, que a veces no podemos salir, y esto a veces puede ser muy aburrido para ustedes, también para nosotros, pero justamente estamos aquí para apoyarles, para que nos podamos divertir un poquito y si aprenden algo en el camino, pues será un gran logro para ustedes y para nosotros también. Nos entusiasma mucho contar con su presencia, nos gustaría que permanecieran viendo estos videos a lo largo de estos días que todavía nos quedan estar en casita y queremos darles la bienvenida a este taller que se llama Ciencia, Tecnología, Artes, Juegos y Educación Ambiental para Niños y Niñas. Este programa está dedicado justamente a ustedes pequeños de preescolar, de primaria, de secundaria, para que se acerquen un poquito más a la ciencia, a las artes, pero vistos desde un punto de vista más de juego, algo más divertido que lo que vemos en la escuela. Será un entorno de diversión y de aprendizaje al mismo tiempo, esperamos que les guste. Este programa está pensado justamente en el programa que lanzó la CEP de Verano Divertido. Después de que ustedes terminaron sus labores escolares y ya terminaron el ciclo escolar, lo que deseo que les haya ido muy bien en el ciclo anterior y también que les vaya súper bien en el nuevo ciclo. Y en estas vacacioncitas que vamos a tener en casa todavía, vamos a trabajar en el programa Verano Divertido. Vamos a tener actividades muchas en las que vamos a requerir apoyo de sus papis, de sus mamis o de la persona que está con ustedes, porque algunos materiales requieren ciertos tratos que tienen que ser supervisados bajo el cuidado del adulto que esté con ustedes de preferencia. De todos modos, si ustedes tienen alguna duda, podrán comentarlo para que podamos responderles a la brevedad. Y bueno, el día de hoy no pudimos estar en vivo totalmente, pero esperamos contar con su participación, porque también al final de este videíto les vamos a dejar los materiales que vamos a utilizar para la siguiente sesión. Vamos a estar nosotros transmitiendo o subiendo nuestros videos los lunes, los miércoles y los viernes a la una de la tarde, ¿de acuerdo? Los lunes vamos a trabajar con ciencia y tecnología, los miércoles vamos a ver un poquito de educación ambiental, ahorita vamos a ver de qué se trata eso, y los viernes vamos a trabajar con juegos y artes. Entonces esperamos que sea de su agrado, pequeños, y pues bienvenidos sean. También este mensaje va dirigido a sus papis y a sus mamis, porque en las siguientes sesiones, pues también podremos tener que conseguir algunos materiales, ahorita no es necesario que se preocupen por eso, porque va a ser muy sencilla la actividad de hoy, van a ver. Y bueno, también además en Facundo Cabral, en el Pilar de Facundo Cabral, que se ubica en la alcaldía de Iztapalapa, tenemos actividades diversas. Tenemos también taller de ortografía y redacción de, redacción y lectura de textos, también tenemos estrategias de estudio, matemáticas a nivel preparatorio de la universidad, por si tienen alguien que conocido, algún hermano que les interese, a sus papás. Matemáticas un poquito más enfocadas a secundaria de preparatoria, que es aritmética, geometría y álgebra. También tenemos ajedrez, comprensión lectora, física y química, la lengua indígena en mazateco, que van a ver saludos y en el manejo de emociones vamos a ver también duelo en tiempos de COVID. En esta imagen ustedes pueden observar los horarios, de todos modos, si ustedes desean más información de estas actividades, pueden mandarme un mensaje, ya sea por correo o por WhatsApp, que ya algunos ya se contactaron conmigo mediante estos dos medios, para que puedan accesar a estos talleres, que tenemos todas las actividades que tenemos disponibles, son completamente gratuitas y completamente en línea. Recordemos que ahorita tenemos que cuidarnos todos y cuidarnos todas, y lo más viable es que nos quedemos en casa y con todas las medidas sanitarias pertinentes, como el lavado constante de manos, la alimentación saludable, y que si papá o mamá tiene que salir, o ustedes tienen que salir con sus papás o sus mamás, o acompañar a algún lado, también tomen las precauciones debidas, el uso de cubrebocas, lavarse las manos constantemente, al regresar de calle, si les es posible, tomar una ducha, ¿sale? Entonces, pues vamos a empezar, el día de hoy estamos trabajando con educación ambiental, y vamos a ver qué es la educación ambiental, qué es el medio ambiente. Educación ambiental se refiere básicamente a que vamos nosotros a aprender, y además a enseñar qué es el medio ambiente y cómo podemos nosotros cuidarlo y protegerlo, y hacer un ambiente mejor para nosotros mismos, para los que nos rodean. Y justamente vamos a ver quiénes son los que nos rodean, ¿de acuerdo? Entonces, esta sesión se llama Medio Ambiente, mi huella y mis acciones. Vamos a ver primero que nada qué es el medio ambiente. Antes de eso, me gustaría reflexionar con ustedes. Volteen a su alrededor, ¿qué es todo lo que miran? ¿Están en casita? ¿Están en la casa de algún familiar? ¿Están en la calle con un celular? ¿Están con sus papás? ¿Con sus mamás? ¿Con una amiga? ¿Con un amigo? ¿Con quién se encuentran? ¿Qué ven alrededor? ¿Qué escuchan? ¿Escuchan aves? ¿Hay árboles en donde están? ¿Están en una casa? ¿Está construida de qué manera esa casa? ¿Tienen mascotas? ¿Qué es todo lo que ven a su alrededor? Vamos ahora a ver el siguiente video para comprender un poquito más qué es el medio ambiente. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hola a todos y bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo video te explicaremos qué es el medio ambiente. El medio ambiente son todos aquellos elementos químicos, físicos y biológicos con los cuales los seres vivos interactúan. Además, en el caso del ser humano, también incluye todos esos elementos culturales y sociales que influyen en su vida. Así pues, el medio ambiente no es únicamente el sitio físico en el que se desarrolla la vida, sino que también es medio ambiente la cultura y conceptos tan intangibles como las tradiciones. Mucha gente cae en el error de creer que el medio ambiente solo son los elementos que encontramos de forma natural en la naturaleza, pero la realidad es que también los son los elementos artificiales que se crean a partir de los primeros. Es por esto que, dentro del medio ambiente, podemos distinguir entre medio ambiente natural, el clima, geografía, las faunas, flora y todo aquello que encontremos de forma natural, y medio ambiente cultural, aquellos objetos fabricados por el hombre o sus actividades socioeconómicas. Desafortunadamente, desde hace algunas décadas, la actividad humana ha provocado alteraciones en el medio ambiente que han acabado con la extinción de especies, la contaminación del agua y el desplazamiento de poblaciones animales y humanas por la destrucción de su hábitat. Es por esto que debemos hablar de otro concepto relacionado con el medio y lo que acabamos de explicar, la ecología. La ecología es el estudio de relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente, es decir, su entorno, de modo que la subsistencia de los primeros se haga asegurando la protección y el respeto de los recursos naturales. Y hasta aquí el vídeo de Ecología Verde sobre qué es el medio ambiente. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, no olvides suscribirte y regálanos un like si este vídeo te ha gustado. ¡Hasta la próxima! Muy bien, Peques, pues entonces acabamos de escuchar que el medio ambiente es justamente lo que nos rodea en el lugar en donde vivimos o en donde estamos habitando. Por ejemplo, nos mencionan que es el ambiente natural y el ambiente cultural. Las diferencias son que el ambiente cultural se conforma por todo lo que el ser humano no creó o no transformó. ¿De acuerdo? Y el ambiente cultural es todo lo que el ser humano hemos creado o transformado. Por ejemplo, ustedes en su casa tienen plantas en la calle donde viven, hay árboles, tienen mascotas, han ido alguna vez a la playa o a un río o a una cueva. Piensen, ¿a dónde han ido? Que conserven esos recuerdos con elementos naturales tal cual están, que no hayan sido modificados. Algunas veces son modificados por el hombre, pero siguen siendo recursos naturales y eso forma parte del ambiente natural, pero que ha sido modificado por el ser humano. En cambio, el ambiente cultural se refiere a todo lo que nosotros creamos, como por ejemplo, las construcciones, las calles, las ciudades o las tradiciones. Algunos de ustedes, a lo mejor en sus familias, celebran las posadas o la Navidad o el Día de Muertos o hablan más de un idioma. Todo esto forma parte de nuestra cultura, nuestras creencias religiosas también. Toda esta parte es el ambiente cultural, mientras que el ambiente natural se refiere a todos los elementos de la naturaleza que nos rodean. Por ejemplo, los árboles, las aves, que es la fauna, a los árboles y las plantas se les llama flora y a los animales se les llama fauna. Y también el tipo de suelo, por ejemplo, las piedras o si vivimos en una comunidad en donde no haya pavimento, el tipo de suelo si es terracería o si tenemos ríos cerca de nuestra casa o si tenemos lagos o lagunas o el mar incluso, si vivimos cerca del mar. También todos estos elementos naturales conforman nuestro medio ambiente natural. Y a través de la presencia del ser humano, este medio ambiente natural puede ser modificado o no. Y justamente me gustaría que ustedes analizaran cómo es su medio ambiente, tanto cultural como natural. Les voy a invitar a que realicen, si ahorita tienen la oportunidad, háganlo alguna vez que terminen de visualizar este video. Y si no, más adelantito para que esté listo esta invitación, se las hago para nuestro próximo video, en donde les invito a que realicen un dibujo de su medio ambiente natural y cultural. Es decir, dibujen qué le conforma su medio ambiente. Incluyense ustedes, porque nosotros también formamos parte de ese medio ambiente. Nosotros mismos con todo lo que nos rodea. Nuestras familias, nuestras mascotas, nuestra casa, nuestras propiedades, si tenemos plantas, si en el lugar donde vivimos hay mucha lluvia o hace mucho calor. ¿Cómo es ese clima? ¿Hace mucho calor o hace mucho frío? ¿O llueve mucho o no llueve nada? ¿Si es muy nublado? ¿Si todo el tiempo está soleado? También eso forma parte de nuestro medio ambiente. Eso se llama clima, que es cambiante y depende del lugar en donde estamos viviendo. Entonces, también me gustaría que agregaran en su dibujito todo lo que ustedes consideren que es medio ambiente natural y cultural. No lo separen. Pueden hacerlo todo junto, en donde puedan observarse cuál es su medio ambiente, incluyéndose ustedes. Y los invitamos a que, si lo quieren compartir, quédanle ayuda a mamá o papá para enviar una fotografía o captura de pantalla de su dibujo, ya sea por WhatsApp, que ya tienen en contacto algunos de sus papás y mamás, o por correo electrónico, que es por donde se registraron a esta actividad. Entonces, les pedimos que todos los que quieran participar en esta actividad, manden sus dibujos. La próxima sesión nos vamos a mostrar y los vamos a platicar un poquito. De acuerdo, la próxima sesión va a ser este viernes y de igual manera a la una de la tarde, al final de la sesión, vamos a ver qué materiales vamos a tener para la siguiente sesión. Entonces, les esperamos que manden sus dibujos. Ahora vamos a ver justo lo que les decía, que nosotros podemos modificar para bien o para mal ese medio ambiente. Entonces, vamos a ver cómo es que nosotros modificamos y cómo se le llama esa modificación. ¿Alguna vez han ido a la playa o han visto en las calles que de repente encuentran patitas de perro marcadas en cemento o de personas? Eso se le llaman huellas. Cuando nosotros marcamos en una superficie que es blanda y que se puede modificar, dejamos una marca. Nosotros con nuestras acciones y actividades en nuestra vida diaria también dejamos una huella en nuestro planeta. Esa huella es modificable. Nosotros podemos ver qué tanto podemos marcar las diferencias o los cambios que hay en nuestro medio ambiente. Como por ejemplo, si ustedes observan alrededor de sus casas, ¿cómo creen que era hace algunos años? ¿Creen que haya habido más árboles? ¿Creen que donde están ahorita sentados hace 100 años, ¿qué había? ¿Justo donde están ustedes, ¿qué había hace 100 años? ¿Creen que había un árbol? ¿O que había un río? ¿O que siempre hace mucho tiempo que están en el mismo lugar y esa construcción estaba justamente ahí. ¿Hace cuánto creen que haya cambiado? ¿Y quién lo cambió? Evidentemente, nosotros los humanos somos quienes hemos cambiado nuestro medio ambiente natural y cultural. Entonces, a estos cambios les llamamos huella ecológica o huella del medio ambiente. Y nosotros tenemos que identificar de qué manera plasmamos nuestra propia huella. Esas acciones en el medio ambiente impactan en nuestra salud, en nuestra economía y en la forma en la que se da el ambiente natural. ¿Por qué nuestra salud? Porque, por ejemplo, si nosotros en un lugar donde había muchos árboles los cortamos para hacer una carretera y después se convierte en una ciudad donde ya no hay árboles y solo hay autos, puede ser que el gas de los autos nos lastimen las vías respiratorias. O que, por ejemplo, nuestra manera de consumir, si un día decidimos que vamos a comer muchas frituras, mucho refresco, pasteles, panes y refrescos, por ejemplo, jugos, eso también va a repercutir en nuestra salud porque son cosas que no nos nutren. A final de cuentas, en algún momento alguien de su familia les dijo que ya no comieran tanto de eso. ¿Por qué? Porque no nos nutre. Entonces, este tipo de acciones impactan, por ejemplo, nuestro medio ambiente cultural y natural. Natural porque nosotros formamos parte de la naturaleza y si nosotros modificamos nuestra salud, entonces estamos modificando nuestro ambiente natural. En cambio, si tomáramos más agua, comiéramos más verduras y más frutas y tuviéramos moderación con los consumos de otros alimentos que sabemos que no son tan buenos para nosotros, pero aunque sepan muy ricos los consumimos, podríamos modificar un poquito la manera en la que nosotros estamos actuando hacia nuestra persona o hacia el medio ambiente. Y que no nada más es eso, más adelante vamos a ver qué tanto impacta el hecho de tener un consumo diferente en nuestra alimentación. Todo lo que usamos, todo, absolutamente todo, proviene de la naturaleza. A lo mejor podrían decir esta pluma no. Esta pluma viene de una fábrica. Sí, a lo mejor sí viene de una fábrica, pero ¿de dónde salieron los recursos para elaborarla? Muy probablemente ya existían en alguna otra fábrica para poderlos hacer. Sin embargo, todos, todos los materiales en algún momento vienen de la naturaleza. Por ejemplo, el plástico viene del petróleo y el petróleo es un recurso natural que viene de una mezcla que se formó hace millones de años de todos los residuos que quedaron del planeta, incluso de los dinosaurios, de las plantas prehistóricas y de muchísimas otras sustancias que la naturaleza ha ido transformando naturalmente. Entonces, todo, todo absolutamente, por más que crean que no viene de la naturaleza, proviene de la naturaleza. Por ejemplo, un arete, un arete de oro o de plata o incluso de cualquier otro de cualquier otro metal de fantasía proviene de la naturaleza. Los minerales provienen de la naturaleza. Todo absolutamente lo que traen puesto, las telas, lo que comieron hoy, lo que van a comer al rato, en donde están sentados o en donde están parados, todo absolutamente proviene en algún momento de la naturaleza. Entonces, ustedes podrán ver que le debemos mucho al planeta porque es nuestro hogar, vivimos de lo que él nos proporciona y por eso es importante que nosotros aprendamos a pensar y a medir cómo es que nuestras acciones le afectan al medio ambiente natural, sobre todo natural pero también al cultural y aquí comienza un problema muy grave en el que el planeta ha tenido pues padecimientos de producción de esos materiales y de esos ingredientes naturales que nos proporcionan los beneficios para crear cosas. el problema es que nosotros estamos consumiendo un poquito más rápido de lo que la naturaleza puede producir las cosas que nos da. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos cómo impactamos con nuestras acciones a ese medio ambiente y qué efectos puede causar y cómo podemos disminuirlos. Entonces, queda un poquito más claro qué es la huella ecológica, espero que sí, de todos modos si les siguen quedando dudas están abiertos los comentarios y también en la próxima semana cuando volvamos a tocar el tema de medio ambiente podemos retomar este tema si alguien de ustedes tiene dudas o que contactan de manera privada para que vayamos desahogando esas dudas que me gustaría que más bien las plasmaran aquí en los comentarios de video para que todos pudieran ver la duda que tienen ustedes y la respuesta que les pueda dar. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos ya se entendió qué es la huella ecológica la huella que nosotros creamos digamos ¿con qué acciones? Con lo que como con lo que consumo ¿cómo utilizo los recursos como el agua la energía? ¿con qué juego? ¿de dónde vienen mis juguetes? ¿qué hago con mis juguetes cuando ya no los quiero? ¿qué hago con la ropa que ya no uso? ¿cómo consumo energía? ¿veo la tele? ¿cuánto tiempo la veo? ¿cuánto tiempo paso frente al teléfono? ¿cuántas veces lo pongo a cargar en el día? Ese tipo de cosas son las que nos van a hacer reflexionar de qué tamaño es nuestra huella ecológica a nuestra a nuestra edad ustedes son unos pequeñitos que a lo mejor dijeran pues yo no yo no hago cosas que dañen al medio ambiente a lo mejor no dañan el medio ambiente directamente porque no ustedes han aprendido a que no debemos de tirar basura que tenemos que tener limpios los espacios en donde habitamos y en donde convivimos sin embargo no todo se trata nada más de contaminación no todo nada más se trata de no tirar el agua o de no tirar basura sino también de ver cómo consumimos esos recursos naturales que la naturaleza nos proporciona como son el agua y la luz ajá porque también podríamos pensar que tenemos agua y que tenemos luz si afortunados somos todos los que nos llega agua y luz a casa sin embargo no todos pueden tener esos recursos tan fácilmente entonces es nuestra responsabilidad como seres humanos pensar también en otras personas en las que no tienen tanto acceso a energía o sea la electricidad o que no tienen tanto acceso al agua incluso en nuestra ciudad hay muchas alcaldías que tienen problemas de agua ustedes han tenido problemas para tener agua potable en sus casas si es así entonces esto también les debe interesar muchísimo a ustedes para que ustedes puedan aprender y enseñarles a los familiares con los que conviven ahora vamos a ver cómo esas acciones pueden ayudarnos a mejorar nuestro medio ambiente aunque sean muy chiquititas esas acciones pueden mejorar el entorno por supuesto que sí no sé si algunos de ustedes han escuchado cómo podemos mejorarlo y hablan de una de tres R's que se refieren a reducir reutilizar y reciclar ¿alguien de ustedes ya las había escuchado? si no pues ahorita se las voy a explicar reducir se refiere a reducir tu consumo justamente era lo que les decía cuánto tiempo pasamos viendo la televisión cuánta energía estamos gastando cuánto tiempo se tardan en bañarse es decir cuánta cuánto agua están utilizando para bañarse o para bañar a sus perritos o si ya lavan su ropita o sus juguetes cuánto agua gastan en ello o por ejemplo cuando se lavan los dientitos cuánto tiempo tardan le cierran a la llave cuando se lavan las manos ahora que nos tenemos que estar lavado y laven las manos a cada rato cuánto agua gastan al día para lavarse sus manitas tal vez es muy difícil medirlo sí pero si empezamos a tomar conciencia de esto vamos a poder empezar a medir nuestra huey y entonces hay que reducir nuestro consumo de todos los recursos que tenemos no nada más naturales sino también de todo lo demás que hacemos por ejemplo si nos compramos para el recreo cuando íbamos a la escuela de manera escolarizada les daban un lunch en su casa o compraban en la escuela lo que compramos para comer lleva envoltura la tiramos o nos la quedamos porque a nosotros tal vez ya no nos sirve entonces la tiramos estamos haciendo también generando residuos sólidos entonces también reduciendo nuestro consumo o haciendo un consumo de manera inteligente podemos reducir nuestra producción de residuos y también lo que podemos hacer la segunda R es reutilizar reutilizar nuestros productos y nuestros artículos lo más que se pueda es decir si todavía pueden ser utilizados en algo darles otro uso si alguien más los puede utilizar hay que donarlos para que para que alguien más los utilice porque si los tiramos a la basura entonces se contaminan y probablemente ya nadie más les va a dar un aprovechamiento o los va a usar entonces es mejor que por ejemplo piensen si ya no quieren jugar con ciertos juguetes que los donen alguna vez vieron la película de Toy Story la 3 en la 3 Andy lleva todos sus juguetes que no va a utilizar porque ya es un adulto a una guardería en nuestro caso eso es algo muy bonito que podríamos hacer de ver qué cosas ya utilizamos y que en vez de que las tiremos a la basura pensemos en alguien que pueda todavía darles una vida útil ¿de acuerdo? y otra cosa que también tenemos que hacer que es la tercera R es reutilizar reutilizar significa que todos los materiales que fueron ya una cosa y que todavía lo podemos transformar a través de la tecnología de las fábricas se transforma en otra cosa igual o que tiene un mismo uso por ejemplo las botellas de pet no sé si alguna vez han visto que algunas personas o incluso en sus familias las botellas de pet las separan y las latas y el papel porque los llevan a ciertos centros en donde en donde les compran el bote de aluminio o el pet por cierta cantidad del kilo por ejemplo en algunos lugares lo hacen por el dinero que significa vender estos productos y en otros lados también se hace porque tiene el beneficio de que esos elementos en vez de irse a la basura pueden ser transformados en fábricas en otra cosa por ejemplo el pet las botellas de plástico de los refrescos y del agua y de todos los jugos que tomamos pueden ser transformados en otras nuevas botellas o en otros productos de plástico o por ejemplo el papel el papel que ya no utilizamos si lo separamos excepto el papel higiénico ese es otro tipo de residuo el papel que utilizamos por ejemplo de los cuadernos o de los libros cuando terminamos el año no lo tiren a la basura no lo revuelvan lo pueden vender a un centro de acopio de residuos en donde les van incluso a pagar por llevar esos cuadernos y esos libros aunque sea una cantidad muy pequeñita es muy importante para el medio ambiente porque de esta manera este papel se vuelve a transformar en nuevo papel y entonces estamos dándole un beneficio al medio ambiente porque estamos evitando que se corten más árboles para producir más papel porque el papel viene justamente de los árboles entonces estas tres acciones son las que vamos a aprender a utilizar y por muy chiquititas que parezcan nos van a ayudar les voy a contar un cuento a continuación espero que sea de su agrado se llama el colibrí dice cuenta los guaraníes que un día hubo un enorme incendio en la selva todos los animales huían despavoridos pues era un fuego terrible de pronto el jaguar vio pasar sobre su cabeza al colibrí en dirección contraria es decir hacia el fuego le extraño sobremanera pero no quiso detenerse al instante lo vio pasar de nuevo esta vez en su misma dirección pudo observar este ir y venir repetidas veces hasta que decidió preguntar al pajarín que haces colibrí y le dice el colibrí voy al lago tomo agua con el pico y le echó en el fuego para apagar el incendio el jaguar se sonrió estás loco le dijo crees que vas a conseguir apagarlo con tu pequeño pico tú solo bueno le respondió el colibrí yo hago mi parte es lo que puedo tras decir esto se marchó por más agua del lago ustedes que hubieran hecho también pensarían que lo que estaba haciendo el colibrí era inútil porque como iba un colibrí es un pajarito super chiquito así como este tamaño cuánto agua podría llevar en su piquito para apagar un incendio en un bosque o en una selva imagínense tal vez iba a ser imposible o muy difícil pero que hubiera pasado si los demás animales hubieran hecho exactamente lo mismo que él o incluso más aves o si había personas alrededor si también ellos lo hubieran hecho ¿creen que hubiera sido posible apagar el incendio? es probable tal vez no dependiendo del tamaño sin embargo si no lo intentan pues no sabemos si va a poder funcionar de igual manera por muy chiquitita que sea la acción que ustedes realicen ese cambio les juro que va a ser importante y van a ver que el medialmente se los va a agradecer y además ustedes también podrían enseñar a otras personas a hacer estas medidas para que ellos también pongan su granito de arena o su gotita de agua mejor dicho entonces vámonos directamente a la actividad que vamos a hacer el día de hoy esta actividad tiene que ver justamente con reducir y con reutilizar ¿de acuerdo? entonces pensemos en una acción que muy probablemente todos hemos vivido porque todos tenemos un cumpleaños y a lo mejor cuando tenemos ese cumpleaños nos emociona mucho recibir regalos o cuando ustedes van a las fiestas llevan regalos y también les emociona que el festejado reciba o festejada reciba su regalo y cuando hacemos esos regalos siempre pensamos en cómo los vamos a presentar a veces llevamos el regalo envuelto en bolsas o en cajas muy bonitas que sí se ven preciosísimas pero pasa algo con esta situación incluso si ustedes lo han hecho cuando abrimos el regalo lo que importa realmente es el regalo no la embultura entonces ¿qué hacemos con la embultura? la vendemos por allá y el regalo es lo que realmente nos importa entonces me gustaría que pensamos esta vez no tanto en el regalo sino en esa envoltura que la vendan por allá y se va la basura y muchas veces ya no puede ser reutilizada y esa basura acaba en los depósitos de basura contaminando más el medio ambiente o en nuestros mares y océanos y se hace como una cadenita de consecuencias porque después los animalitos que viven en el mar consumen esos plásticos o esas envolturas y pues se causan daño y empezamos a perder especies y si nosotros perdemos especies pues empieza a modificar todo nuestro medio ambiente porque nuestro ambiente está todo interconectado es como una cadenita y si un pedacito de esa cadenita se rompe todo lo demás va a cambiar entonces vamos a pensar en cómo podríamos nosotros hacer envolturas que no nos van a costar ni un solo peso que además se van a ver igual de bonitas que las que venden en la papelería y que nos van a ayudar a conservar el medio ambiente mejor a reducir nuestra basura y a reutilizar materiales al máximo ¿de acuerdo? casi una vez que la persona lo va a usar ya ya no lo va a usar lo va a desechar pero ya entonces nos abramos un paso y no estamos creando más basura ¿de acuerdo? entonces ahorita vamos a ver a pensar si están solitos o están acompañados con un adulto vamos a pensar qué cosas tenemos en casa en este momento si no lo tienen ahorita no importa en el día en la semana va a salir porque son residuos que consumimos bueno más bien de productos que consumimos en la vida cotidiana ¿a qué se ve bien la vida cotidiana? que pues casi siempre lo estamos utilizando como lo es por ejemplo el papel de baño el papel de baño lo usamos diario ¿no? entonces ¿qué pasa cuando se termina el papel? queda un rollito como este y pues ¿a dónde va? a la basura ¿no? pero este rollito puede ser utilizado de otra manera entonces vamos a ver de qué manera puede ser utilizado entonces si tienen por ahí un rollito bañan por uno ahí al baño a la recámara a algún lado donde lo tengan ya sea de esto de toallas que está un poco más largo y podemos hacer una envoltura de regalo con una cajita como esta lo único que tenemos que hacer es doblar las puntas así ¿de acuerdo? de un lado y del otro entonces doblamos las puntas así y ya tenemos una cajita para meter algo pequeño obvio no la vamos a entregar así aunque no se ve mal también podríamos entregarla así podemos pintarla por ejemplo como esta ¿ven? esta la pinté de color morado con una pinturita acrílica o con acuarelas o con pinceles las pinturitas que tengan en casa y si no tienen pinturas pues también así se ve bonita y así la pueden entregar le pueden escribir una notita de feliz cumpleaños o de te quiero mucho miren ya doblada como se ve la abrimos por aquí y por aquí metemos el regalito por ejemplo podríamos yo voy a meterle una goma de color que tengo por aquí la tapamos y ya tenemos nuestro regalito listo para dar y esto es algo que también la persona que recibe su regalito puede utilizar para guardar otras cositas como juguetitos o monedas o cositas o cualquier cosita que quieran que la pueden guardar ahí otra cosa que podemos hacer bueno esa es la primera con los rollitos de papel también podemos guardar las envolturas de otros regalos que nos han dado por ejemplo esta bolsita que me dieron a mi es de Dragon Ball miren se rompió de aquí todavía yo le puse una cinta para que todavía pueda ser utilizada entonces esta bolsita todavía está en buen estado le podemos meter aquí el regalo y una notita para que le demos la felicitación a la persona que le queremos dar ese regalo o podemos utilizar envolturas esta envoltura ¿de qué creen que es? viene en su forma está un poquito rota pero aún funciona para envolver un regalo pequeño esta era de un pico de una piñata entonces también podemos reutilizar esas cosas cuando nos queríamos por ganarnos el pico de la piñata para meter nuestros dulces al final de cuentas el pico se va a la basura pero si tiene un papel bonito como este mejor quítenselo y dóblenlo para el momento indicado o también pueden utilizar el papel de aluminio que no es que sucio que haya sobrado de alguna comida que haya envuelto mamá o papá en la cocina si está limpio o si no está muy sucio podemos darle una limpiadita y reutilizarlo para envolver nuestros regalos y pueden envolver ya sea una caja o directamente el regalo no necesariamente el regalo tiene que estar dentro de una caja para que no se vea que es simplemente lo envolvemos y eso es lo que ya cuenta para dar como una sorpresa para nuestra persona a la que le estamos invitando a tener el regalo también podemos encontrar pedazos de tela en nuestra casa y envolver por ejemplo si van a regalar una playera la envuelven en la tela y luego la pueden enrollar en un listón por ejemplo yo regalé una cajita tenemos una cajita la envolvemos con la tela incluso con la misma tela pueden hacer como un monito así ya miren envuelven la cajita y luego con un listoncito amarramos para que se vea muy bonito y es un regalo muy muy original lo amarro van a ver que incluso hasta las personas que reciben sus regalos se van a sorprender porque son regalos originales y no es la típica bolsa que nos regalan entonces lo envuelven así y también ya se ve muy bonito y le pueden poner incluso otro moño aquí también eso los moños que nos regalan también es muy bonito se ven muy bonitos en las bolsas que nos regalan pero también las podemos reutilizar estos moños que nos regalan ¿cómo pondríamos esos moños? pues nada más no los aplasten guárdelos así como están para que se conserven en una cajita por ejemplo esta esta cajita que era de pastelitos la forré con una envoltura de cereal esta envoltura es metálica y se ve padrísima ¿no? entonces esta cajita ya forrada ya no se ve que sea de pasteles entonces nada más le agregamos el moñito y luce como cualquier otra caja de regalo y la podemos utilizar de esa manera o las lápiz por ejemplo las latas de leche como o esta de café esta de leche las podemos pintar también y transformarlas o forrarlas por ejemplo esta la pinte y a eso le podemos poner dibujitos o stickers y aplicarles el moñito y aquí pueden regalar algo por ejemplo una prenda de vestido o un juguete y ya no necesitan gastar en otras bolsas ¿cómo podemos forrar esas cajas o otras latas? pues por ejemplo una envoltura de papas o por ejemplo esta otra envoltura que es de leche si usted es madre al reverso es metálico esto metálico es lo que va a quedar para afuera con lo que van a cobrar sus cajitas o sus latas y de igual manera la de las papas simplemente la abrimos con unas tijeras o con las manos y al reverso pues va a tener los recibos de nuestras papitas o de las de la cosa que hayamos consumido nada más con un tapito limpio la la limpiamos la le podemos poner a lo mejor un poquito de jabón para que no huela a lo que a lo que consumimos en este caso fueron unas papas pero con esto podemos borrar también por decir este rasgo de pintura lo envuelvo le pongo un listón aquí arriba y ya tenemos otra envoltura o para envolver otra caja de un de para regalar por ejemplo esta carterita la podemos devolver aquí y se va a ver muy bonita cuando le colocamos le ponemos aquí un poco de cinta y el moñito y entonces ya queda nuestro regal y de esta manera estamos evitando generar más basura y estamos reutilizando materiales que tenemos en traza y que incluso nosotros ya habríamos tirado a la basura entonces para la próxima vez que vayan a tirar una de estas piensen bien antes de que lo vayan a tirar porque pueden tener incluso estas envolturas listas para cuando vayan a ir a una fiesta o para cuando vayan a hacer un obsequio por ejemplo ahora que festejamos el día del papá o el día de la mamá en casa los regalos que hicimos si fueron dibujos o si fueron algo que compraron pudieron haberlos envuelto de esta manera y evitar gastar en otro tipo de envolturas también si ustedes reutilizan las bolsas que les regalan o los moñitos muchas felicidades porque ya están haciendo algo y por su planeta y espero que ustedes también en esta ocasión hagan esto me gustaría mucho que junto con sus dibujos nos manden una fotito de la envoltura de regalo que hayan creado ya sean las cajitas o las latas pintadas o la reutilización de las bolsas que han guardado a lo largo de este tiempo les agradezco muchísimo que hayan estado acompañándonos a través de este video hasta el final y para la siguiente sesión es el viernes vamos a jugar con arena kinética para hacer la arena kinética vamos a necesitar conseguir arena ya sea de la que hay luego a veces en las construcciones por ahí o tierrita de 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 alguna construcción o pueden conseguirla en una tienda de materiales con apoyo de sus papás con muy poquito con medio kilo que encuentren de arena es con eso es suficiente vamos a utilizar detergente líquido para trastes vamos a utilizar también eh eh un colador un recipiente grande un bowl como de dos litros un recipiente limpio y seco con tapa para guardar después nuestra arena kinética de medio litro puede ser por ejemplo el de las cremas el de la crema de convert que les quede por ahí y también vamos a necesitar una cuchara un poquito de agua eh si tienen solamente si tienen cercano a alguien que use lentes de contacto que les regale un chorrito de agua de sus lentes de contacto aunque no es completamente necesario que lo agreguen eh la opción de no ponerle esa ese liquidito pero lo principal es son esos ingredientes también vamos a utilizar un poquito de bicarbonato de sodio y de maicena ajá la maicena es esa la que utiliza mamá o la abuelita o papá o el familiar que esté con ustedes para hacer atoles la maicena es este fécula de maíz ajá eh de todos modos les voy a mandar en los comentarios los ingredientes que vamos a utilizar para la siguiente sesión y también les voy a mandar por whatsapp y por correo para que los tengan a la mano y sepan qué actividades son por si no alcanzaron a anotarlos de acuerdo entonces pues muchísimas gracias espero verlos la siguiente sesión me despido de ustedes espero que tengan un día excelente y cuídense mucho de acuerdo de mi mucho gusto saludarlos hasta la próxima de mi mucho gusto